Desde el Partido Socialista queremos dar la bienvenida a todos los sanpedreños... ...a las ferias y fiestas que vamos a celebrar estos días... ...y quisiera aprovechar la coyuntura para decir que las ferias... ...era un sitio de ocio, un sitio donde se producía intercambio comercial... ...y entiendo que es el momento adecuado pues para que precisamente... ...toda la ciudad de San Pedro se vuelque en favor de ese comercio... ...y se vuelque en favor del ocio de los sanpedreños... ...para ello quiero invitar no solamente a los sanpedreños y las sanpedreñas... ...a estas fiestas del Patrón de San Pedro... ...sino que también quiero aprovechar la coyuntura... ...invitar a todos aquellos que nos ven en bookmarbella.com... ...y que nos están escuchando por distintos medios... ...a través de las páginas web correspondientes... ...quisiera aprovechar, la coyuntura decía, para que viniesen a disfrutar de una feria... ...que además es una feria emblemática, sus gentes son una gente... ...muy agradable, muy amable... ...en las que al final pues a uno le cuesta trabajo irse de San Pedro... ...y en definitivas cuentas decir que San Pedro... ...son unas semanas muy divertidas... ...una semana de ocio, de divulgación... ...una semana que hay que aprovecharla para estar en la calle... ...y estamos seguros y convencidos de que esta va a ser una gran feria... ...para todos los ciudadanos de San Pedro.